La reforma de telecomunicaciones El promedio nacional de hogares con internet en 2016 fue de 4.7 por cada 10 y 15 estados del país están por debajo de ese promedio, según datos del Inegi. Entonces, la caída de tarifas no está siendo suficiente para llevar las telecomunicaciones a todos los mexicanos, principalmente el servicio más transformador que es el internet. Lo que indica que tanto empresas como gobierno no están haciendo lo suficiente para ello y la clave es más inversión y más cobertura. La reforma de telecomunicaciones La reforma de telecomunicaciones